Hola a todos, bienvenidos a este segundo encuentro en el marco del ciclo llamado Autor de Investigaciones Políticas, que yo diría busca poner de relieve una cuestión, que en parte es general de la disciplina, en parte es coyuntural, digo que por un lado la reflexión acerca de la relación entre investigación y política, la relación entre investigación y ciencia, que es ciencia, que es investigación y política, es algo que nos recorre en general a todo, todo el tiempo, es una pregunta que nos hacemos y que nos tenemos que hacer, es una pregunta que digo, con independencia de las coyunturas, nos convoca, y nos convoca porque nos importa saber para qué hacemos lo que hacemos, quién es el destinatario de nuestro trabajo, por qué, por qué, por lo que, por lo que, no diría de alguna manera, siempre está ese fantasma es un teroctipo a veces confirmado de que la ciencia es como algo para pocos o la ciencia es como algo que desarrolla a alguien en un castillo de cristal que importa poco lo que comienza, no? Frente a ese teroctipo, insisto, a veces confirmado, estamos nosotros que nos y nos preguntamos para qué hacemos lo que hacemos y esto me parece que es importante siempre pero que junto a ese siempre va también la segunda cuestión por la cual a mi me parece que es muy propicio este ciclo que estamos analizando en la facultad que es la coyuntura del cuadro, el viraje en las políticas científicas que se inicia el año pasado y que implica un ajuste drástico, brutal sobre el tipo de tareas que realizamos todo el tiempo y que requiere una respuesta, que requiere plantarse para discutir, que requiere voces que permanentemente su gracia es que está pasando, para no naturalizar ese ajuste, para no aceptar como algo dado y asumible como tal, es que hacemos este tipo de acuerdo, hay una pregunta general y hay una coyuntura particular que es convocablemente pensar en este momento este tipo de acuerdo y es que en esta línea, el primer encuentro discutió específicamente el problema de las políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Podicet que se están desarrollando en los últimos tiempos, un panel muy interesante, muy rico, que cerró a Dora Barrano, a Dora lo que hacía en algún momento al final, que la ciencia tiene que estar al servicio de la dignidad humana, y ahí me parece que hay una descripción interesante cuando uno se pregunta para qué hace lo que hace y qué es esa ciencia que nosotros desarrollamos, me parece que es interesante desde ese punto de vista arrancar este panel, y este panel abre un poco el juego para pensar no solamente lo que hace el CONICET o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también el Estado en general, y en esa línea no solamente pensar en la construcción estructural, que seguramente va a surgir todo el tiempo, sino también cuáles o qué pensamos nosotros de la relación entre el Estado y la Ciencia, entre el Estado y las políticas científicas. Para este propósito, tenemos un panel que creo que va a ser muy interesante, porque creo que va a haber mucho en común, pero también muchas miradas desde distintos puntos de vista para poder discutir estas ideas. Tenemos un panel que es, en buena medida, propio de nuestra facultad, tiene la diversidad, de carreras, de perspectivas que la facultad tiene para obedecer, para discutir, y también con alguna invitación de un investigador que, formando parte también de la Universidad de Buenos Aires, nos acompaña desde la facultad. Voy a ir presentándolos, pero quería que tomen la palabra, en primer lugar, yo le voy a dar la palabra a Américo Cristóbalo Cristóbalo, que es vicedecano de nuestra facultad y letras, y es además, ha sido, hasta asumido en la institución vicedecano, director del Departamento de Letras de nuestra facultad, especialista en el año 2019, y le estoy acordado en este tiempo. Gracias. Gracias. Gracias a la nueva invitación. A propósito de esta partición que acababa de preguntar, va a ser el pensamiento alrededor de la idea del gran constituyente orden más general, ya que es una titulada, que es un lugar, bueno, yo voy a formularme algunas preguntas acerca de la primera parte de lo que dijiste, o sea, preguntas de tipo general, pero me parece que podrían ir por pensarse, o vincularse precisamente con algunos de los debates con bancos rurales acerca de la relación de la ciencia de la ciencia. Y para eso, imagínense una primera consideración acerca del sistema viejo, que dijimos, lo que hemos vuelto a discutir en los últimos años y que tiene que ver con la idea de la autonomía. Porque efectivamente la autonomía está pensada, en el principio, por lo menos en términos modernos, y en términos clásicos, a partir de la idea de que los saberes, o algunos saberes, pueden desaperos y estar regulados por el Estado, y otros necesitan un grado de libertad en su conclusión, un grado de autonomía radical en su conclusión, y deberían que se garantizar la relación con los otros campos de la ciencia. Esta es una formulación muy conocida, es la formulación que procede de Kant, y de un grupo en particular que es el Conflicto de las Facultades, en donde presente Kant se plantea la idea de que ciertamente algunos campos, como la medicina, la ingeniería, etc., pueden tener una relación directa con sistemas y con modos y modalidades de regulación del Estado, a condición de que sean las humanidades en particular, la filosofía, el campo o la ciencia que viene a garantizar críticamente la relación de producción de conocimiento y de relación con el Estado mismo de las otras ciencias. Es una vieja cuestión que me parece que no podemos dejar de lado, menos que no se ha vuelto a dar pie así, en la que se me espera de discutir, como estamos, en la que se me espera de discutir, o de volver a considerar algunas de las cuestiones vinculadas con la Reforma del 18, en la que efectivamente el punto de autonomía fue un punto central, digo, y también fue un punto central del debate en la ciencia de la Universidad en los últimos años. Pareciera que es una discusión que revierte de manera más o menos inmediata a campo de la distinción entre ciencias prácticas, digamos, y ciencias autónomas, en este caso, digamos, ciencias humanas, digamos, de las comunidades. Vieja discusión que también formó parte de los estudios mismos de esta propia facultad. Ricardo Rojas, al cumplirse de 25 años en la Fundación de la Facultad, produce una conferencia en la que celebra la Fundación de la Facultad de la Facultad, precisamente en relación con la idea de que todo el siglo XIX, buena parte del comienzo del siglo XX, había orientado todas las perspectivas del crecimiento nacional y del progreso nacional alrededor de los instrumentos del tipo práctico, digamos, ¿no? El tren, los aeropuertos, ¿no? La aceleración, etcétera, y no así, digamos, la filosofía, las disciplinas que, efectivamente, podríamos formar que lo que, obviamente, conocemos por las humanidades, ¿no? Es una pregunta que remite, efectivamente, a otra pregunta acerca de la utilidad o la improductividad de algunos conocimientos, digamos, ¿no? Este es un punto que me parece que es un punto realmente central, ¿no? Para el que debería avanzar sobre alguna cuestión contemporánea. Porque creo que las formas contemporáneas del capitalismo, las formas contemporáneas del capital, digamos, obligan, de un modo cada vez más potente, a sumergirnos en una masa homogénea en relación con la producción de conocimiento. Cuando digo homogénea, lo que quiero decir es que están, digamos, directamente vinculadas con perspectivas digitales, con perspectivas que remiten de un modo inmediato a los usos que en el conocimiento se apropian el capital y el mercado. Y que, justamente, las humanidades pensadas en una clásica se pensaban alrededor de la posibilidad de la producción de conocimientos improductivos, desinteresados, que tuvieran a su cargo la idea de la gratuidad de conocimientos. Y que, por lo tanto, pudieran ser menos apropiables, por así decir, por las lógicas institucionales del Estado, en este caso, en este periodo, uno diría menos apropiables por las propias lógicas digitales. Entonces, cuando hablamos de autonomía, hoy pensamos sobre todo en cuál es el grado de autonomía que las ciencias tienen respecto de las formas del capitalismo contemporáneo. Las formas del mercado, las formas de la empresa, las formas generales del capitalismo. Y cuando pensamos en esa relación, lo que pensamos más bien es que es en una relación heterónoma, es decir, en una relación que tiene la forma precisamente contraria, por así decirlo, a la de la autonomía. Es decir, que el capital rige en la producción de conocimiento para, efectivamente, apropiarse del conocimiento de manera inmediata y trasladarlo al campo, o usarlo en el campo mismo del mercado, en el campo mismo de la empresa. Entonces, ahí creo que hay que decir algunas cuestiones, o hay que señalar algunas, participando al respecto de nuestras propias decisiones, en las que llamamos humanidades. Yo creo que, efectivamente, la dignidad de las humanidades contemporáneas, probablemente tenga que ver por el hecho de que, en el siglo XX, muy rápidamente, en el siglo XX, esa cualidad que le había señalado la ilustración de constituirse como el garante de la autonomía de las ciencias y del conocimiento, en general, se perdió. Se perdió y, en esa parte, digamos, lo que hay del lado de las humanidades, es un enorme de equidad para situarse, efectivamente, en esa discusión, mostrando críticamente la autonomía, por así decir, en la reproducción del conocimiento. Es decir, que la confrontación de las humanidades fueron rápidamente cortadas, creo, por la propia lógica de ciencias que producen de manera heterónoma conocimiento, es decir, de manera que se asocian rápidamente a la lógica misma del mercado, a la lógica misma del mercado. Probablemente haya que decir, en este punto, que cuanto más hubiera sido deseable que las humanidades hubieran mantenido esa construcción pública en relación con su propia posición, con la posición de otros campos de saber, sobre todo para, me parece que, en países como el nuestro, como los muestros y la región, países de tradición colonial, digamos, esa independencia de las humanidades, me parece que hubiera favorecido, muy intensamente, el paso, precisamente, o el crecimiento, precisamente, de aquellos campos de saber vinculados a los requerimientos y necesidades específicas de estos países en el campo de la ciencia y de la tecnología. ¿No? Quiero decir, en lugar de sumarse al campo, digamos, del debate sobre la ciencia de manera justamente vinculada a la subordinación de las ciencias prácticas, las humanidades debieron, me parece, y esto es un otro caso, un objeto de discusión, haber preservado ese espacio de autonomía para discutir, o para poner en debate, cuáles son efectivamente los instrumentos que, desde el punto de vista de la ciencia práctica y de la tecnología, son convenientes para este tipo de escenarios sociales como el nuestro y el de la realidad latente. Así que, si las humanidades se hubieran conservado, creo yo, digamos, y me parece que esa es una tarea de las universidades, hay una tarea conservacionista de las universidades que es la de recuperar los viejos debates, que seguramente es uno de los que hay que recuperar, ¿no? Si hubiera conservado esa posición fuertemente vinculada por la idea de emancipatoria, por así decirlo, un conocimiento no necesariamente, no inmediatamente útil, pero sí útil a través de un discurso cristo, la humanidad probablemente se hubiera fortalecido, hubiera fortalecido el campo. Lo que quiero decir es que el paso hacia la invención técnica o hacia la ciencia hubiera sido más interesante, o hubiera, o debería cobrar un ritmo más interesante, si se fortalecieran las concentraciones generales acerca de los saberes humanísticos, así decirlo, los saberes vinculados a las humanidades, ¿no? Es complejo, digamos, porque creo que hoy ya podríamos pensar en que no solamente la filosofía es la que pueda aportar esta magnitud crítica respecto de su propio, o examen crítico respecto de su propia práctica, y la práctica del conocimiento de los campos, sino que además esos otros campos hoy podrían, o estarían en condiciones, de aportar su propia visión pública, ¿no? La medicina hoy puede decir, por ejemplo, aunque hay distintos modos de entender la salud y la enfermedad, distintos modos de entender los modos en los cuales hay saberes, que no necesariamente son los saberes de la universidad y de la ciencia, que pueden efectivamente impactar sobre la propia lógica de la disciplina. Lo mismo con otras, ¿no? Lo mismo con otras disciplinas. Es decir, yo estoy pensando exclusivamente esa función crítica, esto es un desvío, por así decir, de la lógica clásica, como exclusivamente un atributo de la filosofía o un atributo de las humanidades. Pero creo que sí, efectivamente, es un atributo central de la filosofía y de las humanidades. La segunda cuestión que quiero poner en relación con esto es una descripción del periodo capitalista en el que estábamos, que tiene, digamos, si lo nombrábamos o si lo siguiéramos nombrando como neoliberalismo, aunque probablemente sea incluso necesario buscar algún otro nombre a esa altura, uno podría decir que se trata de una fuerza centralmente homogenizadora, ¿no? Una fuerza que lo que busca es constituir una lengua pública, ¿no? Una forma monolingüe o una forma monolingüista de relación entre los saberes y de relación entre la universidad y la ciencia, que parece que se expresa de manera cabal en algunos de los formularios que todos nosotros entendamos que la lengua más o menos sistemática, ¿no? Hay ahí una lengua pública, ¿no? Una lengua única que, efectivamente, está pensada desde el punto de vista de las manifestaciones más o menos impediatas de las prácticas y de la capacidad quantitativa de medición de esas prácticas y de las relaciones que esos objetos de la investigación pueden entablar de manera más o menos directa con el mundo social y, en particular, obviamente, con el mundo del capital, con el mundo del mercado. Entonces, me parece que ahí también hay una responsabilidad de nuestras disciplinas, por establecer algún desvío, por así decir, por traer la idea de que no se puede pensar la ciencia, no se puede pensar el conocimiento a partir de estas formulaciones de lengua única, puesto que lo que nosotros proponemos, en todo caso, es la idea de una pluralidad de formas, una pluralidad lingüística, incluso, alrededor de cómo pensar el conocimiento. Me parece que esto tiene expresión muy cabal cuando, por ejemplo, asistimos a protestas en nuestras disciplinas, en nuestras propias disciplinas, en relación con esos formularios, todos en el ánimo. En realidad, esto está pensado desde las ciencias llamadas, las llamadas duras, que traducen muy rápidamente, que organizan un universal del que otras disciplinas tienen que forzarse para poder implementarlo. Y, entonces, la respuesta de los organismos de ciencia intérmica, normalmente es, bueno, traigan ustedes un modelo, traigan ustedes un modelo de evaluación, un modelo de organización de ese tipo de esquemas, digamos, y disfrutámoslo. Y yo creo que ahí hay una pequeña trampa, ¿no? Porque, en realidad, no se trata solo de buscar la especificidad propia de las humanidades para que puedan medirse en relación con las propias humanidades y no con los campos de la ciencia, sino que lo que se trata es, precisamente, de la de traer a ese campo una lengua que pueda poner en cuestión la propia lógica cuantitativa, la propia lógica evaluativa de los sistemas científicos generales. Y esa responsabilidad, creo que ha sido manifestada de un modo muy débil por nuestro sistema. Bueno, ha estado, personalmente, muy ausente, diría, ¿no? O muy centralmente ausente. De modo que, digamos, me parece que hay un campo, lo que tiene que ver con la idea de que la autonomía que huboqué al comienzo, no puede ser sino pensada bajo, digamos, una resistencia a la homogenización que procede desde el mercado, que procede desde las formas contemporáneas del capitalismo, porque me parece que esas formas, a lo que apuntan, es el dominio total, por la totalización que yo dominio sobre el conjunto de la vida. Y, por lo tanto, efectivamente, esa idea de la ciencia para la humanidad de la vida, digamos, alguien que estaría muy sencillamente ligada con este tipo de procedimientos, o este tipo de lógicas neoliberales que lo que buscan es totalizar, ¿no?, en conjunto. Hay una frase que recientemente ha sido muy citada, es una frase de Margaret Thatcher, en plena reforma neoliberal de Inglaterra, su gobierno, en una entrevista, Margaret Thatcher dice, bueno, no hay que confundirse, para nosotros la economía es un método, nuestro objetivo es el alma. Es una frase extraordinaria, es una frase muy reveladora, de cuál es la lógica que se tiene en este curso. La lógica de este curso no es solamente la de, digamos, la apropiación, por así decir, de los bienes materiales, sino también la de la construcción de la propia subjetividad, de la experiencia misma de la vida social, ¿no? Eso me parece que es un punto central para que nosotros podamos, esta disciplina, digamos, discutir, o, si se quiere, para usar la palabra que se convoca a la mesa, investigar, ¿no? Lo que investigar es en el sentido más pleno de este término, ¿no? Que es el de buscar una huella, ¿no? O sea, investigar, si no me entiendo mal, está en relación con la idea de vestigio, ¿no? Es decir, está en relación con una idea de relación, o de vinculación, con algo que... Hay una huella, por supuesto, es una huella, es algo que está por ahí, digamos, de forma más o menos luminosa, y que es el sentido de reconstruir, aunque también habría otra lectura de la idea de vestigio en relación con la investigación, que es la idea de que esa huella es algo que hay que averiguar de dónde viene, en lo que hay que postular, digamos, una idea acerca de su procedencia, de sus efectos, o acerca de su verdad, ¿no? O sea, que el investigador tiene, en cierto modo, una relación, o una responsabilidad con el pasado, como también tiene una responsabilidad con... con su forma casi como de cazador. En cierto sentido, el investigador, en esta cuestión, que es un cazador. Un cazador, digamos, requeriría, efectivamente, una atención puesta sobre aquello que, en este momento, es lo que, efectivamente, se trata de cazar, ¿no? Y la pregunta es si lo que se trata de cazar, para sus humanidades, no es aquello que, justamente, le voy enunciando como su posicionamiento crítico respecto de los campos disciplinares de las ciencias llamadas prácticas. Invitando o celebrando, incluso, que las propias ciencias llamadas prácticas procedan también de un modo crítico acerca de sus propios saberes, examinen su propia condición de ciencia, sus propias prácticas, invitando, además, a que esas prácticas se constituyan en un sentido heterogéneo, digamos, a que la invención que supone, digamos, esta figura de cazador apunte en el sentido de una diversificación, una diversidad en la propia lengua de la ciencia, en los propios lenguajes de la ciencia. Es decir, invitar a esos campos prácticos a que salgan de la captura fácil del mercado, que me parece a mí, hoy, la política que está en curso, ¿no? una política de captura más o menos inmediata de los saberes de las ciencias prácticas progresas. Si, oye, no es un tipo de prácticas, no es un instrumento. Oye, digamos, por ese tipo de trámites, no son instrumentos, es un instrumento, es un instrumento. La gente y prácticas es así. A ver, a ver, a ver. Lo hemos hecho. Vamos, ¿no? ¿No? No hemos hecho nada. No, no hito. No, 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 no. Digo, porque esa lengua, la lengua que habla de incentivos, que acá se impuso en los años 90, la lengua que habla de incentivos, de subsidios, de matrículas, de registros, de patentes, es una lengua que viene de las empresas, o viene de manera muy directa, baja de los bancos. Es la lengua del mundo financiero. No es nunca neutro el modo en el que se habla de áfrica, nunca. De modo que no hay neutro en el que hablemos de incentivos, y que sigamos hablando de subsidios, y que sigamos hablando con esa lengua, que es una lengua que ha llegado y desembarcado en nuestros sistemas en los años 90, de manera absolutamente explícita, aunque con alguna débil polémica que se compre. Que después pasó. Y rápidamente, las universidades y los campos de producción científica se adaptaron a esta ley. A lo mejor es que hay que volver a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con esos enunciados. Porque esos enunciados son los que van a dar después lugar directamente a algunas funciones. Por ejemplo, la de que la producción en determinado campo se convierta rápidamente en una consultórica del mundo del mercado. O sea, aquí traigo una frase extraordinaria, que todos ustedes recordarán que es la frase de Néstor, que es la que subrayaba, digamos, intensamente la idea de que son las universidades. Entendía en un modo particular y después cómo se trae a esa discusión las que van a ser nuestras consultorías. Y me parece que hay una dimensión de lo público, una dimensión de lo universitario, que es completamente distinta a la que imaginamos a través de las relaciones entre la producción de objetos útiles para el mercado y la construcción de consultorías en esa dirección. Últimas consideraciones. En esa lengua también, que es la lengua en general, diría, en la que los investigadores nos hemos convertido brutalmente, diría, casi como empresarios de nosotros mismos. Buscamos, permanentemente, digamos, cotejar nuestra propia producción, cuantificarla, situándonos relativamente en un currículum que luego va a entrar en competencia con otros, vamos a subrayar la palabra competencia, porque me parece que es una palabra clave en esta zona. Es decir, la idea, me parece que es empezar a pensar, o lo que quiero escribir aquí es la idea de empezar a pensar cómo salir de esta lógica en la que, muy rápidamente, o bien, se vacían los contenidos con frases como y lo que viene es una sociedad de conocimiento, frases que hemos escuchado hasta la habitación, ¿no? O, digamos, con la otra, o con las otras, o con ese otro lenguaje, digamos, que sitúa muy rápidamente al investigador, al investigador siempre, como piensas, como del cazador, de algunos, o sea, que me gusta además acompañar otra de otra figura, una figura de Lacan, que dice, cazador es el que salta una sola vez y atrapa a su presa. Es decir, hay algo de una instantaneidad, ¿no? Digo, esas figuras son las figuras que me parece que deberíamos poner, empezar a poner en cuestión fuertemente. Y creo que, para estar cerrando, digamos, hay finalmente una expresión que sí creo aparece de manera coyuntural hoy, y es que el conflicto, en este despedido, digamos, el conflicto del matrismo, me parece que el conflicto con la ciencia, digamos, el conflicto con la confrontación con lo que se hizo en estos últimos años, quedó, yo diría, como aislado, ¿no? Es como si fuera un conflicto de quienes efectivamente tienen el nombre y responden a la figura del científico, ¿no? Y no un conflicto de la universidad como conjunto, que me parece que esa es una clave de cómo va a seguir avanzando, cómo va a ser el conflicto. Yo creo que, justamente, por eso dice esa introducción acerca de la autonomía universitaria y demás como figura. Me parece que están en una relación absolutamente íntima la situación de los compañeros de los excelentes con la situación general universitaria. No es posible pensar, digamos, de manera aislada, o particular, esa forma, digamos. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que la ciencia no es sólo un asunto de los científicos, es un asunto social general, digamos, y creo que hay que pensarlo definitivamente en esos términos. Simplemente puse en consideración de ustedes la idea de que, digamos, volver a pensar qué función cumple en ese contexto las humanidades como, digamos así, impulsando el discurso crítico acerca de la propia producción del conocimiento y qué lugar tiene el conocimiento en el mundo social, digamos, y qué expectativas podemos tener de que los lenguajes con los que enfrentemos esta realidad no sean los lenguajes que capturan, casi decir, de la subjetividad que están en este momento impulsos. Es decir, estamos ante una tarea de invención de una lengua, de un lenguaje que nos permita no sólo refundar las ciencias de las relaciones entre las humanidades y las ciencias prácticas, volverlas a poner en cuestión, sino además también examinar los propios lenguajes críticos. Muchas gracias. Muchas gracias.